Esta intervención particularmente tiene que ver con zonificar de forma distinta esta 23 hectáreas. Necesitamos primero que las mismas sean del Estado Municipal, por eso tenemos el compromiso de Carolina Lozada que cuando sea Senadora Nacional va a presentar el proyecto para lograr la transferencia de este inmueble a manos del municipio y a partir de allí nosotros entendemos que se debe generar un espacio conjunto entre lo público y lo privado para intervenir en la zona. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con desarrollar, como ustedes verán, un polo gastronómico, emprendedor, en una parte de este distrito, en otra parte un polo tecnológico, sobre el cual ya el Consejo ha sancionado una declaración de interés para que un espacio sea destinado a la denominada economía naranja. También entendemos que debe haber soluciones habitacionales en esto para dar respuesta a uno de los principales problemas que hoy tienen los santafesinos. En esas soluciones habitacionales, por supuesto, tenemos que contemplar la regularización de la carbonilla, que es esto que mencionábamos recientemente, y todo esto debe estar cruzado por espacio público de calidad y seguro. Por eso planteamos intervenciones que tengan que ver con cámaras de seguridad. Privilegiamos la movilidad alternativa, por un lado la movilidad peatonal, pero también otros usos alternativos a los vehículos. Creemos que esto debe ser sustentable, amigablemente sustentable con la ciudad, por lo cual entendemos que es una propuesta concreta, integral de intervención, que viene a dar respuesta a algo que hoy solamente es un problema para la ciudad. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer con esto, y eso es el planteo que estamos haciendo, es ocuparse y discutir acerca del destino de estos terrenos. El primer paso tiene que ser que la ciudad manifieste el interés en esto. Hoy, claramente, como ustedes pueden ver, no hay un interés real en esto. Hay que manifestar el interés real, ocuparse y pedir a los legisladores nacionales, como nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades, a los legisladores nacionales que se involucren y que asuman el compromiso de transferir estos inmuebles a la ciudad de Santa Fe. Y hoy también estamos convencidos que seguramente en la Cámara de Diputados Mario Barleta va a continuar con la política que él inició, porque ustedes recordarán que la recuperación de este edificio se dio en aquel lejano 2007 por un trabajo muy constante y muy profundo del ingeniero Barleta, acompañado por los vecinos. Entonces, claramente hay una manifestación de los vecinos acerca de qué destino quieren para esto. Y bueno, yo creo que el Estado Municipal lo que debe hacer es tomar nota y trabajar en consecuencia.